Vamos a visitar una cadena comercial y un puesto local para conocer sus productos. Buena apariencia, ya empezaron bien. La pionera es $12,500 pesos colombianos. Lo que destacan es la Big Map. Cuesta $16,950 pesos colombianos. Ok, miren, la hora de la verdad. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Obviamente el gel antibacterial, la seguridad primero. Lo primero que me llama la atención es, pues como la mayoría también, de otras sucursales. Lo que destacan es la Big Map. Cuesta $16,950 pesos colombianos. Que es aproximadamente entre $5,50 y $6 dólares estadounidenses. Destaca también en su publicidad la doble cuarto de libra. Esa cuesta $20,950. Que son obviamente entre $6 y $7 dólares. La cajita feliz está desde $13,950 pesos colombianos. Que sería un poquito más de $4 dólares. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me das la Big Mac, por favor? Con Coca-Cola, el fray caballero. Coca-Cola está bien. Ok, miren, yo voy a pagar con... Estos son $20,000 pesos colombianos. Voy a pagar con esto. Muy bien. Esos $20,000 pesos colombianos son aproximadamente unos entre $6 y $7 dólares estadounidenses. Mira, caballero. Esto es un imán para que lo peguen en la nevera. Ah, ok, ok, hasta con regalitos. Wow, muchas gracias, ¿eh? Sí, es un excelente día. Miren, aquí está el ticket o el recibo de $16,950 pesos colombianos. También queremos acudir a un puesto local donde acuden los residentes precisamente de Colombia. Aquí difícilmente vendría un turista. Es más bien los habitantes de este país para ver también sus costos y ver los productos que se manejan y que comen habitualmente los colombianos. Así que vamos a ver. Miren, aquí tenemos más o menos el menú de lo que venden. Son principalmente hamburguesas, perros calientes o hot dogs. Y el combo, si lo comparamos, por ejemplo, la que pedimos en McDonald's, la pionera es $12,500 pesos colombianos. Recuerdo que allá era más de $16,000. Entonces ahí podemos ver, también incluye las papas y las sodas. Así que yo creo que nos vamos a ir por esta. Ya más o menos pudimos aquí analizar. Esto sería aproximadamente más de $4 dólares. Para que ustedes también nos puedan comentar cuánto sale una hamburguesa promedio en una localidad en su país. Y eso nos ayudaría mucho a comparar. Así que vamos a pedir la pionera. Me da una pionera y en combo, por favor. Pues vamos a ver qué tal. Ya vieron el costo de la hamburguesa de un McDonald's aquí en Colombia. Ahora vamos a probarla. Y bueno, algunos me dirán, debería saber igual, pero no siempre. Por ejemplo, nosotros recientemente estuvimos en una cobertura especial en el país de Venezuela. Y si no supo diferente, probamos una hamburguesa de otra cadena comercial. Y sabía distinto a la que ya habíamos probado en México o en Estados Unidos. Así que vamos a ver qué tal está esta. Muy buenas. Yo creo que es un distintivo a esta cadena comercial, sus papitas. La verdad es que sí están muy buenas y saben igual que en la de otros países. Ok, miren, la hora de la verdad. Podemos más o menos ver el tamaño. Generalmente sí, esta cadena no se distingue por ser las hamburguesas más grandes. Pero creo que pues tiene buen sabor y por lo menos tiene buena apariencia. Ya empezaron bien. Aprobado, ¿eh? Bueno, pues aquí la tienen ustedes. Así que falta a lo bueno probarla también para darnos una idea de los sabores. ¿Por qué no? Esta nota estamos intentando reflejar lo que es la economía a través de productos. Como puede ser un alimento que todos conocemos. En una cadena comercial, en un puesto local. Y por qué no, también un poquito de gastronomía, de cultura general. Así que, buen provecho. La verdad es que son muy recomendables tanto las de un puesto local como las de una cadena comercial. Ustedes finalmente sabrán elegir mejor. ¿Qué les pareció? Ayúdenos a comentar cómo es, cuál es el costo de una hamburguesa en su país. Y así todos pues podemos contribuir a formar una mejor sociedad, a estar mejor informados. Así que yo me voy a terminar mi hamburguesa y con esto nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!